Hola a todos, bienvenidos a este programa Que os vamos a enseñar unos dibujos que ha hecho nuestra amiga Ana Que quería enseñarles en un pequeño vídeo Que os voy a enseñar la del gatito Este es el dibujo Este es un gatito hecho y derecho Te ha hecho a mano, pues si no se nota mucho Bueno, os voy a poner el otro dibujo Que os vamos a enseñar el de un dinosaurio Están hechos a mano, por si preguntéis Pero se hicieron hace mucho tiempo Este es el papel, este es el huevo O sea, no se ve muy bien Este es su pico Está bien hecho Te lo hizo con todos los colores ¿Queréis ver un unicornio? Os voy a enseñar Disculpen un poco, está un poco para chorrar Pero es un unicornio Pero es un unicornio Y está hecho a mano también No se le da mucho, pero está hecho a mano Porque no, porque no está coloreado Etcétera, etcétera Pero espero que os haya gustado esto Y os voy a enseñar el último dibujo Porque no me mentir Me voy a enseñar un dibujo Ay, ay, lo he echado en la cabeza Este es el más grande Es un tren, por si os habéis quedado en pesca Un tren, un sol, un pasto Esa es una muñeca párbara que la pusimos ahí por poner Pero está bien hecho, por si no lo habéis notado Disculpen un minutito Ay Está este El unicornio El dinosaurio Están hechos a mano, eh No penséis que es un broma Y el gato Gato Dinosaurio Unicornio Tren Espero que os haya gustado Espera un minutito Ahora sí Como os he dicho, está hecho a mano Para este Se trabajó bastante A este A este también se trabajó un montón Pero este más Creo que es el más trabajador Junto al unicornio Me gusta el del gatito Es una mona de gracia Bueno, esto ha sido todo Espero que os haya gustado Si os gusten Comenten Gracias a ti Gracias a ti Adi, Adi Has ya sedi Adi, Adi Y eso todo Y eso todo Adi, Adi